Oye, loco, ven acá, deja esa vaina, maricón, coño, ven acá, loco, yo te doy los cuartos para meterte en la guagua, coño, pero siempre hay algo aquí en Nueva York, yo te estoy creyendo con la correa y un cuchillo, ay, Dios mío, ni zapato tiene, ni camisa tiene para tener un coat puesto, anda con cuchillo, quiere matar la guagua, ay, Dios, de que cae eléctrico el cuchillo, droga, coño, es lo que es, ay, mamá, loco, bájate de ahí, vaca, coño, la gente tiene que trabajar, diablo, quiere matar la guagua, ay, oh, Dios mío, mírate loco, el diablo, coño, de verdad, ocho millones de gente y todo el mundo es loco, coño, la mataste ya, Dios mío, miran esto, miran esto, pero uno tiene que trabajar, loco, baja, antes de que te bajen de ahí, te van a extrañar, tú vas a ver, siga ahí, mamá huevo, hijo de tu maldita madre, pero bájate de ahí ya, ajá, ajá, y ahora, y ahora, ya, lo mataron, se murió, ay, tú ves, tú ves, ay, ahora está llorando con un pendejo, ay, ay, te dije, bájate de ahí, bájate de ahí, no hiciste caso, sigue ahí, sí, eso mismo, f*** y lo poli, diablo, qué estúpido, coño, y no le hizo nada a la guagua al final.